Templario, una excelente victoria entre un rival muy difícil. Sí, mira, hoy Corsario, muy difícil. Si ustedes ven la lucha, me cuesta mucho cargarlo. Es un rival muy pesado, pero más a 10 le gané y sigo siendo campeón. ¿Le salen a ellas para reterlo con las cabelleras? ¿Confiado en el triunfo? Claro que sí, mira, es un rival con el que se dieron cuenta, me dio con todo, yo también. Y claro, más que era contra cabelleras. ¿Por qué crees que la pared tú te estás ganando el respeto de muchos? Sí, el respeto, Elonio. Yo sigo haciendo mi trabajo, que esté en busca de la gente, si me viene a aplaudir, me lo viene a mentar y me voy a entregarme al 100% y a dar mi vida. ¿Y representando a La Laguna y a la Escuela de Último Guerrero? Sí, mira, yo soy de Tlaxcala, pero yo siempre entrené con Último Guerrero a mi profesor. Y sí, claro que sí, mi sueño es ser algún día un guerrero, estar con él de Arena México, yo luchando, de tercia, estaría genial.